Adiós, bunda estúpida y cruel. Sabía que eso pasaría. Hola, creeper. Qué carácter tan explosivo. Pero quiero entrarme acá. No, 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 otra vez. No puede ser que otra vez. ¿Qué? No. ¡Ah! ¡Qué genio! ¡Qué genio! Ese ha sido el creeper con el carácter más explosivo que he visto. ¿Qué se siente eso? ¡Uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ya ha estudiado por tener conocernos? ¡Ya soy Jonathan! ¿Tú me eres camino de creeper? ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Ah!